¿Cómo se describe el campo educativo en decadencia? Mi presentación tiene que ver con una sospecha acerca de la manera de describir el campo educativo como en decadencia. Cada vez hay más intervenciones que dicen que todo es un desastre, que los chicos no estudian, que los maestros no se forman. Y mi perspectiva es romper esa lógica, porque cuando uno describe el mundo como decadente, el problema que tiene es que se queda sin amigos. Y la amistad y la educación van siempre de la mano. Es oponer a un vocabulario que está instalado, oponerle otro. Un poco lo que nosotros hacemos es sospechar, investigar y tratar de pensar de otro modo. Pensar lo que uno ya piensa no exige ningún esfuerzo. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar mostrar otra cosa en el campo educativo. Lo que sucede ahora a mí no me convence. Me parece que siempre se está pensando en que los maestros están en falta, que los chicos no estudian y que todo es un problema. Y yo no creo que sea todo un problema en absoluto. Por el contrario, diría, hay un montón de experiencias que están como silenciadas y de alguna manera hay que reflotarlas y hacerlas visibles. Ese es un poco mi trabajo. Lo que voy a hacer es compartir un vocabulario que es un vocabulario del que puede participar cualquiera. Yo tengo esa idea de que cualquiera puede enseñar, cualquiera puede aprender. ¡Gracias!